Soy más que feliz Soy más que feliz Porque Dios orientó mi corazón Y en ti pude encontrar el amor Soy más que feliz Soy más que feliz No esperaba de Dios una bendición Pero Él me ha regalado lo mejor Tu cariño, tu cuidado y tu voz Tienen cada espacio de mi corazón Soy más que feliz Soy más que feliz Porque Dios orientó mi corazón Y en ti pude encontrar el amor Soy más que feliz Soy más que feliz En cada momento de mi caminar Siento de tu compañía Una gran necesidad Eres a mis labios un dulce pan Eres esa melodía Que siempre quiero cantar Que siempre quiero cantar Eres esa melodía Que siempre quiero cantar Que siempre quiero cantar Que siempre quiero cantar Que siempre quiero cantar